Este próximo sábado lo estamos haciendo gobierno municipal en conjunto con el Comité de la Juventud Municipal, como se los digo, conmemorando el mes de la juventud. Va a estar muy interesante, invitamos a toda la juventud juarense y a todos los ciudadanos también que quieran asistir a este evento, va a estar muy completo, también les queremos comunicar que el estacionamiento va a ser totalmente gratis, va a haber en el Cheramis, en el Parque Extremo, en Las Lilas y en la ciclopista, va a estar a disposición de la ciudadanía para que ahí estacionen sus vehículos, va a haber seguridad, están participando varias dependencias de la Administración Municipal en conjunto con asociaciones civiles y con el Comité de la Juventud. Va a haber, el inicio se dará a las 12 del mediodía, vamos a tener Foot 7, Volleyball, Escape BMX, va a haber también una participación de jóvenes muralistas, va a haber Break Dance, también para aquellos que les gusta competir en eso del baile y van a participar 12 bandas locales que participaron en una audición de 60 bandas que audicionaron para este evento.